Patricia se queda al menos hasta el próximo 20 de abril, fecha hasta la que se suspende el desahucio de la vivienda que lleva ocupando ocho años en la barriada 25 años de paz de Málaga. Un inmueble de protección oficial que encontraron dice abandonado y han ido arreglando poco a poco para dar cobijo a sus cuatro hijos de 13, 11, 8 y 6 años. Abrumada por el apoyo vecinal recibido este viernes ahora espera lograr una moratoria de dos años y alcanzar algún acuerdo para comprar el piso por el que el estado le pide casi 50.000 euros. Lo quiero pagar, nosotros queremos pagar y que esta casa pueda decir mira la hemos arreglado y es nuestra, aunque tarde de 20 años, de año, 12 años, no sé lo que sea pero poder pagar. La tranquilidad de tener tu, de saber que es mi casa, de estar siempre pensando que me va a pasar esto, que me van a venir otra vez, me van a echar, que van a venir otra vez, me van a echar y mis hijos, las mayores sí se lo hemos comentado, los chiquitillos no sabían nada. Salió al colegio tan normal, lo único que han dicho cuando han salido es, mami mira qué gente hay, qué gente hay afuera, mami qué pasa la cantidad de gente ahí afuera. Pero vamos que es lo único que queremos, poder estar tranquilos con nuestros hijos y donde se han nacido, donde se han criado, que son de aquí del barrio de toda la vida. En el barrio nadie ha querido dejarla sola, conforme avanzaba la mañana a la espera de noticias, sus vecinas se arremolinaban para darle apoyo. Ahora que la muchacha, poquito a poco, han tenido que estar haciendo los cuñados una cosa u otra, con cuatro hijos que la echan a la calle, esto no hay derecho, esto es lo que está haciendo el gobierno. Que llevan aquí 10 años con cuatro hijos que lo echen ahora a la calle y ella está hablando para pagar, para decir, para la comunidad, para todo, que ellos no se han echado atrás a nada, a nada. Y un día para otro, a echarlo a la calle. No se puede. No solo ellos, también Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han movilizado a sus miembros y activistas para pancarta en mano, reivindicar un techo digno para Patricia y su familia. Hace ocho años dentro de la vivienda en situación de total precariedad. La casa estaba en muy malas condiciones y ella misma la fue rehabilitando. Si las instituciones, que son las que tienen que defendernos, hacen esto, ¿para qué las queremos? ¿Para qué queremos unas instituciones que no miran por los intereses de nadie más que por ellos mismos y por los que tienen dinero? No. 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 Gracias.